hey qué tal bienvenidos amigas amigos a otro vídeo más de cripto noticias vídeos que les traemos diariamente con las noticias más relevantes en el mundo de las cripto monedas y bueno antes de empezar quiero darles dos anuncios algunos tal vez lo vieron hace unos días subí un tutorial de celsius de cómo utilizar celsius para ganar interés y la verdad es que no me gustó la calidad si bien la idea de este canal es traerles información traerles una imagen un panorama grande de qué es lo que está pasando en el mundo de las cripto monedas que lo que está pasando que lo que están comprando las empresas que lo que está pasando con la economía cómo se relaciona la economía con la política es para darles el panorama la quiero que yo quiero aquí realmente lo que quiero son dos cosas uno que ustedes hagan dinero dos que vean qué está pasando con el dinero y la macroeconomía a nivel global y cómo cripto está influyendo en la política y en la economía a nivel global esa es la misión de este de este canal pero la misión de bitvenue como tal es de enseñarle a la gente lo que es bitcoin que lo respalda sin ánimos de lucro y bueno en base a esto es que empecé a hacer tutoriales que siguieran esta misión de enseñarle a la gente y el de celsius aunque algunas personas me dijeron que les gustó la verdad es que yo no me sentí cómodo con el resultado y decidí tumbarlo para volverlo a hacer entonces no sé si alcance ya hoy hacerlo o lo hago hasta mañana en la mañana o mañana en general pero va a salir un nuevo tutorial también estoy voy estoy planeando ya lo escribí todo porque quiero que sea un vídeo buenísimo sobre la jubilación de edad temprana muchas personas creen que realmente la única forma de jubilarte es hasta los 65 años y realmente eso no es cierto y tan no es cierto que yo les puedo decir que yo me jubilé a la edad de 24 años tengo 28 años tenía 24 cuando me pude jubilar y no significa que no que no tengas que trabajar sin simplemente significa que no tengas que trabajar por necesidad o por dinero entonces te puedes dedicar todo tu tiempo a ti mismo a estudiar a mejorarte a hacer tus proyectos que a ti te gustan entonces en base a eso estoy haciendo un vídeo de cuál fue la filosofía que yo seguí porque hubieron dos grandes filosofías que estuve siguiendo la metodología que yo seguí y bueno va quiero que sea un vídeo en grande quiero que sea un quiero que sea un vídeo bueno entonces le voy a dedicar el tiempo que se merece quizás salga el fin de semana pero estén se atentos porque creo que va a estar bueno y ahora sí comencemos con el vídeo y primero que nada porque conozco gente que se está metiendo en el mundo de las criptomonedas y piensa que se puede comer el mundo de un solo mordisco si tú crees que el trading esto es tu sueño dorado piénsalo de nuevo ya que un estudio dice que el 97% 97% de los traders pierden dinero y es que tiene sentido si tú eres un trader es muy probable que vas a perder dinero muchas veces ya que para que alguien gane alguien más tiene que perder o varios más tienen que perder y no voy a leer la nota pues ya que la nota está larguísima y no nos interesa pero fue un estudio hecho por la universidad de san pablo en brasil que no sé por qué este hubiera que hacer un estudio ya que es algo a cierto punto lógico pero sí por eso mismo es bien importante yo he conocido gente gente cercana que ha metido cantidades grandes hablando ya inclusive de inclusive de millones en compañías que prometen que tienen un bot de trading y que te garantizan tu inversión y de verdad cualquier persona que sabe de trading y que es serio te va a decir que es un fraude porque nadie te va a garantizar ni el mejor trader en el mundo se va a atrever a garantizarte un porcentaje un retorno entonces bueno esto es más que nada una un aviso a que no tengas el sueño que con trading te vas a hacer multimillonario porque es más probable que vas a caer en el 97 por ciento que en el 3 por ciento y ahora sí las noticias la primera que nada es que bitrex va a suspender ahora el trading de xrp ya ni siquiera sé si seguir mencionando esto de que tal exchange va a parar porque cada día estamos escuchando uno nuevo uno nuevo uno nuevo bitrex para quien no los conozca es uno de los exchanges no voy a decir que es de los más grandes voy a decir que de los más conocidos es muy conocido y yo lo llegué a utilizar en algún momento para mercados internacionales y van a deslistar xrp ya ni siquiera creo que importa tanto la nota pero más vale decirlo ya hay más exchanges ya son los grandes los que lo están deslistando si ustedes tienen ripple no les puedo decir qué hacer con su dinero nunca me atrevería decírselos solo les puedo decir lo que yo se haría yo creo que yo tengo tal vez cuatro mil pesos en ripple creo ya ni siquiera sé porque la verdad no me interesa porque no yo en lo personal nunca había ripple como una criptomoneda era más con una criptomoneda fiat por así decirlo pero lo que les voy a decir es que piensen bien sus inversiones analicen bien el proyecto si el proyecto les gusta adelante es muy respetable si no en mi opinión no no es un consejo financiero busquen otro proyecto que les satisfaga y quizás muévanse en lo que termina esta tormenta es mi opinión de nuevo la misión del canal es que vean el panorama y que hagan dinero se hacen si logran las dos mi misión está cumplida bueno continuando ya tenemos fecha para la primera audición creo que sería audición de ripple la compañía va a ser el 22 de febrero del 2021 de la de la pelea de la sec contra ripple y les voy a dejar el link en la descripción por si alguien algún abogado que le interese leer esto pueda leer todos los documentos que han estado subiendo vámonos a la siguiente y ripple responde el ataque de la sec al ver como el token xrp se elimina del registro de exchanges y nos dice la nota con xrp cayendo en valor luego de una ola de deslistados de exchanges lo que le dije y suspensiones comerciales ripple labs la compañía emitió un comunicado el martes prometiendo responder a las acusaciones de la comisión de bolsa y valores de eeuu contra la compañía y pongo entre comillas el público y la prensa sólo han escuchado la historia del lado de la sec y presentaremos nuestra respuesta en unas pocas semanas para abordar estas acusaciones no probadas contra ripple después tenemos que dice la sec que está utilizando ripple para derribar toda la industria de las criptomonedas en eeuu ahí yo no estoy de acuerdo no es cierto eso no es cierto ripple si está desde mi opinión desde mi opinión y por favor no se enojen porque es mi opinión de por si está centralizado la sec no puede hacer nada contra bitcoin la sec no va a hacerle nada al icon porque no pueden atacar a nadie no pueden demandar al icon corp o a bitcoin corp pero si pueden demandar a ripple corp y ripple tiene el 60 por ciento de todos los xrp en circulación sea los estaba vendiendo no sé no me acuerdo si era mensual o cada cuánto pero vende cierta cantidad de ripple eso si lo transforma en en una clase de security ya no es por echarles tierra a nadie pero o sea hay que hay que ser aquí serios hay que ser muy serios y dice bueno entonces decía industria de las criptomonedas en eeuu y que durante años la compañía ha buscado claridad regulatoria sobre los activos digitales en vano eso sí cierto ripple si ha estado acercándose la sec durante cuatro años y ahora sí le doy la razón a ripple durante cuatro años estuvo buscando la sec intentando decirles a ver cómo le hago para no ser security y contrató a gente de la sec con abogados a ver si que iban a cenar juntos y durante cuatro años la sec dejó que los estadounidenses se expusieran a ripple nunca dijo nada jamás mencionó nada entonces está raro cuatro años después después de que dejó que varios estadounidenses se expusieran a ripple porque su misión de la serie pongo entre comillas en el aire es proteger a los minoristas no tiene sentido como se esperó cuatro años o 36 meses si son 36 48 meses 48 meses para hacer algo no tiene sentido alguno y bueno terminemos dice algunos observadores creen que la decisión de coinbase de suspender xrp en enero podría ser la sentencia de muerte para el activo digital ya que ripple se embarca en un litigio de varios años años repito con la sec no es una sentencia de muerte la verdad sea yo lo puse en el título del vídeo pasado no lo es ripple va a sobrevivir simplemente se va a estancar es probable que se estanque durante un tiempo pero aunque a ripple lo hagan security no va a pasar nada solo los estadounidenses no lo van a poder comprar y ya se acabó no ser un security no es algo malvado lo van a comprar los de afuera y ya y eso que yo estoy abogando por ripple ahora y es lo que no me gusta ripple pero bueno dice mientras tanto ripple continuó continuará operando y respaldando todos sus productos fuera de eeuu o sea de siete o eres centralizado y o no eres centralizado y esto es lo que les digo ripple por un lado actúa como diciendo no no xrp no no está centralizado eso es una moneda nada más y por otro lado dice que no que sí sí voy a continuar operando y respaldando mis productos así que bueno esas son todas las noticias de xrp que tenemos por hoy así que pasémonos ahora con bitcoin dice el el gobernador de miami está pensando está analizando poner el uno por ciento de el tesoro de miami en bitcoin después de que un tuit de donde pompa uno de los exponentes más conocidos del mundo de las criptonedas le dijera a al gobernador francis suárez que debería tal vez mover uno por ciento y él no dijo que sí lo hará sólo dijo lo estoy estoy explorando la idea esto sin duda marcaron precedentes ya que si lo hace puede ser una cadena en dominó donde miami va a empezar a ver cómo empieza a crecer su su cómo decirlo bueno si su tesoro ya que el bitcoin si sube el bitcoin va a empezar a ver que empieza a subir y va a empezar a ver ganancias y me imagino que ellos están hablando en millones de dólares cuando dicen el uno por ciento entonces algo bueno ya que otros estados podrían continuar o seguir el mismo camino que siga miami si es que lo hacen y esto podría dejar el presente quizás países ojalá changuitos méxico escuchara y viera lo mismo vamos a la siguiente ese green green pro un negocio más bien es una compañía que se hace llamar o se hace si se llama así mismo un incubador de negocios que ha invertido en distintos sectores como el de banco de salud de tecnología y de bienestar y arte no sé qué significa el de bienestar pero bueno dice que va a hacer va a pedir una deuda o va a sacar bonos como vimos que microsoft ayer y lo hizo el siguiente año en los primeros en el primer cuatrimestre y cuatrimestre por 100 millones de dólares para comprar bitcoin es una de las noticias de nuevo lo están comprando las compañías financieras y eso es lo que yo quiero que vea la gente ya no son los minoristas ya son los que tienen millones y te manejan millones ya son los que hablamos que empiezan sus compras con 100 millones y se van hasta el billón bueno miles de millones entonces si el bitcoin si ya tenemos que paypal en en enero va a abrir la posibilidad para que cualquier persona del mundo compre vico en través de paypal y mucha gente confía en paypal el pep el bitcoin se está acabando y se va a acabar y más compañías y llegan compañías desesperadas a comprar bitcoin el bitcoin simplemente se va a disparar actualmente de verdad yo no entiendo a las personas que lo están vendiendo no no lo logro entender no me cabe en su cabeza como ven ellos para hacer una ganancia de mil dólares se sienten los grandes dueños se sienten el lobo de wall street cuando estás viendo que el bitcoin tiene el potencial de ser moneda reserva global bueno este y nada más como dato curioso como un ligero sabías que la compañía después de que anunció esto que iba a comprar ni siquiera los compró o sea ni sabe esto ni siquiera compró el bitcoin sólo anunció que iba a sacar bonos se iba a endeudar básicamente para comprar bitcoin y solamente por ese anuncio su acción se fue de 1.38 dólares a 2.39 dólares así así de rápido y bueno después de eso se cayó a 1.68 pero viene siendo 30 centavos más grande más más caro pero bueno quizás yo no entiendo el mundo quizás sea eso vamos a la siguiente dice esta es la nota que está dando vueltas en toda la todas las noticieros o foros de criptomonedas russell o kung se convierte en el primer jugador de la nfl en recibir su pago en bitcoins y dice de acuerdo de acuerdo a un acuerdo entre los carolina panthers y la start of big bitcoiner sap el deportista recibirá pagos en bitcoin por sus servicios le van a estar pagando por aquí he visto seis alrededor seis millones al año en bitcoin la verdad que que envidia a mí me encantaría que me pagaran en bitcoin dice el equipo bueno no en bitcoin porque es muy caro de moverlo parte 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 tal vez para tal vez otra criptomoneda tal vez bueno vamos a la nota dice el equipo no hará los pagos directamente sino que será a través de la empresa representante de malers o sea sap y dice los pagos emitidos en dólares por panthers serán convertidos automáticamente a btc quien lo hará lo hará la compañía sap a través de su aplicación strike y bueno aquí lo interesante lo que vale destacar es que no solamente fue porque ross les pidió que le pagaran en bitcoin ellos ellos dijeron así como no tú dime tú dime cómo y se hace no sino que tú al parecer tuvo que haber una cadena de comandos involucrada ya que la misma liga de la nfl tuvo que aprobar el hecho de que se le pagará a través de sap para que sap lo transformará bitcoin o sea él va a ganar dólares todavía le pagan en dólares y sap los transformó en bitcoin y se lo pagan a él a su cartera privada esto me recuerda al hecho de una cantante no me acuerdo el nombre de la cantante lo acababa de leerse poquito que le habían ofrecido en el 2011 o 2013 200 mil bitcoins y ella a por un por un con una hora de canto iba a tener un concierto y era una una muchacha y ella dijo no te imaginas que hayas rechazado a lo que sería actualmente que es bien siendo como 4 mil millones de dólares o 40 mil millones de dólares por una hora de tu trabajo bueno doloroso 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 y mira aquí estoy viendo que el bitcoin está 500 mil pero 500 46 mil 526 pesos así vamos ahora sí la nota más pensativa del día es que una compañía llamada gmo de guión zeta puntocom acaba de tener de obtener una licencia en nueva york para escuchen bien obtener el permiso de los eeuu para sacar una moneda stablecoin de el yen japonés no entendieron yo tampoco porque carajo le pide a nueva york que les dé una licencia para sacar una moneda del yen japonés cuando ellos son japoneses y lo más gracioso fue lo que dijo su ceo ken nakamura dijo que que estaban están siendo innovadores ya que van a ser la primera la primera moneda del yen japonés es de electrónica o stablecoin que está regulada por los eeuu y luego dice quizás muchos dejan esta moneda como un recuerdo de valor no no dijo no nadie lo va a ver así de quién en este mundo dice algo y no me deja me voy a comprar unos yenes porque yo creo que se viene una una crisis económica y y pues más vale no más vale estar preparado entonces hay que comprar unos yenes y si en definitiva los yenes si aguantan barra no manches bueno este no de verdad se me hizo súper tonta esa nota diría palabras más fuertes pero no y por última nota volcadot ayer vi que el precio había subido pero no había entendido por qué ya que no había visto noticias y ya vi por qué básicamente vainas decidió decir que les va a dar 10 millones de dólares para apoyar proyectos de polka dot y eso fue una razón por la cual subió y la otra o sea solamente por 10 millones de dólares 10 millones de dólares vamos a ver sólo vamos a brincar rápidamente los volúmenes vamos a ver aquí volumen quiero ver bitcoin ha tenido 48 mil millones de dólares de volumen ethereum 18 mil xrp 12 mil a la baja pero o sea que la gente lo está vendiendo pero iba laico en 9000 millones y solamente porque invirtieron 10 millones van a invertir van a ayudarles no les van a comprar porque van a con van a apoyarles con proyectos 10 millones se disparó el precio hasta un 17.27 por ciento esto es lo ilógico de las criptomonedas la gente realmente se mete a no esto lo mejor esto lo mejor dice en la página principal de bainas tenían el cómo se le podría llamar tenían el como donde aparecen los precios que te dice que cuánto está no se vico en contrapeso mexicano si te dice el precio del peso aquí tienen lo mismo pero era ethereum contra dólar y bueno contra el dólar estable de bainas el b usd y lo cambiaron por dot o sea polka dot contra b usd y eso hizo que la gente lo empezara a comprar y esto realmente y esto me lleva a la siguiente a la siguiente parte que recalque aquí algunos inversionistas minoritarios tú y yo han estado buscando tokens que podrían potencialmente ganarle al bitcoin o sea ganarle en el sentido de interés o de ganancia de precisión y esto es lo que he visto yo mucho en los grupos de facebook mucha gente me preguntaba inclusive en el grupo de whatsapp oye qué opinas de golem y yo digo bueno y qué sabes de golem nada pero está barato no compres cualquier porquería golem es un proyecto que lleva años sin desarrollo está prácticamente muerto no me dicen qué opinas de mana bueno y qué sabes de mana es que está barato debería comprarlo como no enfócate enfócate primero en conseguir lo más que puedas de bitcoin de laico y de terío yo yo les digo consigue 0.21 bitcoin 84 like coins y 100 etéreo después de eso después despilfirra tu dinero en cualquier moneda que te diga que cuida el cáncer antes de eso no compres tonterías nada más porque están baratas no no se van a subir el precio de bitcoin no va a pasar entonces este es la estrategia más segura compras las monedas que están comprando los inversionistas financieros esa es la razón si tú tienes 21 bitcoin porque le digo 21 21 bitcoin ya es muy difícil comprarlo para el ciudadano mortal si tú llegases a haber tenido 21 ibas a ser un una persona en un millón que iban a tener un máximo teórico de 21 bitcoins ya que va a haber 21 21 millones de bitcoin eso te debe estar realmente en el 1 por ciento porque no no va a haber realmente no va a haber un millón de personas que tengan 21 millones 21 bitcoins va a haber tal vez 500 mil tal vez 300 mil tal vez 100 mil en el caso de etéreo aunque etéreo se supone que va a ser infinito en teoría más o menos está rondando por los 100 millones si no mal recuerdo aquí lo tenemos así que hay que verlo rápido está ahorita en los 114 millones o sea yo le estoy diciendo vete a ser parte de de un millón máximos teóricos y por último en la icon obviamente la icon está hay 84 millones de la icon es exactamente lo mismo después de eso de verdad gasta tiene lo que se te antoje pero no antes nada porque ves que tiene un nombre que está chistosito que el precio está barato pero bueno en mi opinión de nuevo yo no les puedo decir qué hacer con su dinero hagan ustedes lo que ustedes quieran y eso nos lleva a la última página ahora sí de coin market cap y vemos que el bitcoin está imparable parece que va a romper la barrera los 30 mil dólares y está arriba de un 5% xrp está en 20 centavos para serles honestos después de que yo vi la de coinbase si pensé que mínimo xrp iba a llegar a 10 centavos mínimo quizás a la en una semana en dos semanas lo vemos vamos a ver en 10 centavos yo no creo que sea ahorita buen momento para comprar si yo compro xrp lo compraría a menos de 10 centavos y eso que a mí no me gusta xrp pero veo el potencial de ganancia fuera de eso de nuevo tenemos a polkadot con un 10 por ciento de arriba y bueno chain link cayó 6 por ciento con eso me voy a despedir les deseo que tenga un excelente día dejen sus comentarios si ustedes creen si ustedes tienen una petición de un tutorial que quisieran que les haga ya sea de cómo minar con una laptop cómo poner cómo armarte un una computadora para minar no sé cómo comprar criptomunas en bits o en algún exchange en binance o en bit phoenix con mucho gusto el tutorial si hay peticiones de algo me lo aviento si no hay peticiones de algo si no hay interés del público para que lo hago y bueno eso es todo les deseo una excelente vida de nuevo me despido yo soy anfitrón aaron días y que la pasen bonito bye